De Joan Sebastián, seis años de la muerte del rey del jaripeo, tan fácil como si tú provocas en la vida que tu pueblo aparezca en el mapa, es que algo bueno hiciste en la vida. Y Joan Sebastián puso a Juliántla en el mapa de México y esta es una nota que hemos preparado aquí en el Chismorreo para recordar a Joan Sebastián. Muy querido compositor y cantante mexicano, conocido como el rey del jaripeo, Joan Sebastián. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. A los ocho años inició en la música, modificando las letras de las canciones y componiendo versos musicales. De niño quiso ser sacerdote, también se dedicó al cultivo de la tierra en Juliántla, de ahí su nombre artístico. En 1968, trabajó en un hotel. Lo escuchó cantar Angélica María, quien de inmediato identificó su talento. En 1996, protagonizó la telenovela mexicana Tú y yo, junto a Maribel Guardia. Los almas que al unirse no pudieron más que amar. Amar contra María, contra corriente. Cinco años después, llegó uno de sus mejores discos, Secreto de Amor. Lamentablemente, ese mismo año fue diagnosticado con cáncer. Te llames, como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Canciones como eso y más, tatuajes, rumores y las mariposas son solo algunos de sus grandes éxitos. Y las mariposas volaban en el redón. Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Hoy se cumplen seis años de su muerte. Su música, composiciones y sonrisa nos acompañarán siempre. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Para el Chismorreo, Daniela Perea. Hoy te llevo detrás de mí. La verdad es que la conexión que tenía Joan Sebastián con el pueblo. La letra sencilla. No sé ustedes qué opinen. Mi favorita, Secreto de Amor. A mí me encanta. Tatuajes. Es buena. La de Secreto de Amor tiene este rollo prohibido del amante, de un público no nos vemos. Son buenos. Entonces, ¿a ustedes cuáles les gustan? Yo soy tatuajes. Tú tatuajes. Y luego Secretos de Amor. Ahora, fíjate que todos decíamos, lo veíamos a caballo Marta Maguich Esteban. La vez a caballo así, pero el esfuerzo que hacía, porque no es lo mismo, ¿eh? Lo veíamos muy lindo en el Jaripe, pero Jaripeo, una bronca cantar y estar ginectado. Claro. Es de maestros de maestros. Claro, con cáncer. Tiene que ser un jinete de primero. Y después con cáncer en los huesos. Imagínense ustedes los dolores, ¿se acuerdan? Que hay una imagen donde él se está subiendo a un escenario y se cae y se agarra. Y se cae. Porque son los dolores de hueso. Fíjate, yo estuve ahí en la casa de Cuernavaca porque éramos vecinos. Sí, claro. A los 50 años, cuando festejó a los 50 años. Y ahí estaba Maribel, estaba la mujer actual, una niñita que recién había nacido. Y él estaba sentado como Frida Kahlo con una faja de sostén. Claro. Porque se ve que era la manera en que él podía estar. La espalda ya le molestaba. No, claro, ya no podía caminar. Entonces, a los 50, fíjate, ya empezó ahí durísimo. ¿A dónde vamos? Bien, joven. Bueno, pero vamos a saber de qué se trata lo que está pasando en este momento porque estamos, vamos a irnos con la camarita, como dice Fabián, a Juliandra, muy cerca de Taxco, Guerrero, para que ustedes se ubiquen por si casualidad. No sabe dónde queda Juliandra. Vamos con Carla Ortega. ¿Cómo están recordando hoy a un grande como es Joan Sebastián? Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Pues efectivamente les cuento que nos encontramos al pie del mausoleón donde descansan los restos de Joan Sebastián. En esta meseta hay alrededor de 30, 40 personas celebrando la vida de Joan Sebastián. Esto se los comento compañeros porque sí en un ambiente de nostalgia, pero son puras cosas bonitas, recuerdos que personalmente compartieron con el señor Joan Sebastián. Hoy, a seis años de su partida, se celebró una misa en la iglesia de Juliantla, en donde el padre dijo todas las palabras bonitas recordando precisamente al rey del jaripeo. En esta misa estuvo Alina, su viuda, acompañada de sus dos hijas, Marcelia y Joana. Aunque quisieron resguardar esta distancia con los medios de comunicación, Alina sí de plano dijo, yo no quiero hablar con ellos, pero Marcelia, después de insistirle un poquito, nos dijo cómo fue recordar a su padre a seis años de su partida. El hombre más noble, más amoroso, más entregado y dedicado, todo lo que hacía, lo hacía con amor y pues así lo recuerdo y eso es lo que me quedó. La verdad, todos, pero yo creo que lo más especial ha sido que él me enseñó a atesorar y apreciar y enamorarme de los pequeños detalles de la vida y eso me ha hecho inmensamente feliz y se lo agradezco mucho. Pues es que realmente no tengo un problema con ella, sé que ha dicho y ha hecho cosas, yo creo, como siempre se los digo, que la gente cometemos errores y lo importante es reconocerlos y cambiar, ¿no? No vivir en el error y hacer algo por cambiar, arrepentirse, se vale y pues es todo. Es mi hermana, yo la quiero mucho, los quiero a todos. Al término de esta ceremonia religiosa, compañeros, nos dirigimos a la meseta en donde estamos en estos momentos y aquí llegó Federico Figueroa, el hermano de Joan Sebastián, que fue su incondicional durante toda su carrera artística. Platicamos con él y con una nostalgia, pero también con palabras muy bonitas recordó a su hermano. No hay nada que calme, pues el dolor que siente todavía uno de que no esté su presencia de él, se le extraña como el ser humano que era, como el hermano que era y como cada año presentes, trayéndole un rambo y visitándole a su tumba. Platicar con él, platicar, contarnos nuestras cosas, hacer cosas juntos. Acabo de estar en Michoacán el día domingo trabajando en un jaripeo y fue volver a recordar otra vez los caminos que anduvimos por todo el país, puebleando, pueblo por pueblo, como lo dije cuando falleció, desde los pueblos más chiquitos y las plazas más chicas hasta los grandes escenarios del país. No sabía nada de eso, no sé decirte del tema, no sé nada de las regalías. De repente paso por el rancho, no me arrimo a la casa, no lo he visto, sería mentirte, hacerte un comentario acerca de eso. Todos los hijos tienen el derecho de reclamar lo que les dejó su padre, entonces no hay que espantarse. Ella quiere las cosas para su hija, cada quien está en todo el derecho de buscar lo que les dejó su padre. Y a los nietos que les dejó, también buscarán lo de ellos. Conforme vayan creciendo, cada quien irá pidiendo cuentas de lo que le dejó su padre o lo que le dejó su abuelo. Minutos antes de que llegara Federico Figueroa, llegó José Manuel Figueroa. Llegó en su camioneta y pareciera que lo venían correteando, porque literalmente se bajó de su camioneta, pasó a dejar una rosa encima de la tumba de su padre, regresó a su camioneta, intentamos platicar con él, simplemente agradeció el hecho de que estuviéramos presentes y el cariño que su padre sigue recibiendo a seis años de su muerte. Él no quiso comentar nada, solamente agradeció. Esto fue lo que sucedió. Con permiso, con permiso. Nos hizo conocer la barra. Sí, ¿verdad? ¿Nos puedes regalar un minutito, por favor? No, mi amor, llevo prisa, discúlpame. Ok. Gracias. Y bueno, conociendo los problemas que existen entre Federico y José Manuel, presumimos, es una suposición nuestra, que José Manuel literalmente vino y se fue de rapidísimo porque estaba por llegar Federico Figueroa y no querían encontrarse. Eso es una suposición. Aquí siguen la música, siguen los festejos, una celebración, como ya lo decía, a lo que fue la vida del rey del jaripeo. Carla, hay una inquietud que tengo para el público. ¿Hay alguna manera de que tú pudieras averiguar si la tumba se va a hacer en algún momento pública para la gente que va camino a Taxco o que pasa por Juliantra y quiere dejar una flor o quiere visitar la tumba de Joan Sebastián? ¿Hay alguna idea de hacer algo alrededor para que solamente tengan acceso a ese tipo de capilla donde está la tumba? ¿Sabes algo? Sí, Marta, efectivamente, de hecho, el mausoleo está abierto al público. Antes de subir a la meseta está la oficina donde empieza precisamente la calle que lleva el nombre de Joan Sebastián. Ahí está la oficina y simplemente van, piden que quieren subir a conocer, a dar una flor, a estar un momento con Joan Sebastián y las personas ahí encargadas suben, abren una reja que es una, es como una pluma para poder accesar con todo y vehículo y pueden estar aquí el tiempo que quieran, simplemente avisando a las personas encargadas. Fíjate que para terminar, quisiéramos saber, porque yo estaba convencida de que la herencia estaba totalmente repartida ya, pero parece que no y tenemos pleito con el hijo y con el hermano de Joan Sebastián porque de hecho no se pueden ni ver porque vio uno y salió disparado el otro. Entonces, ¿hay alguna información que tú tengas al respecto de esto? ¿Escuchaste algo? En estos momentos, no Marta, pero anteriormente he podido platicar con el doctor Cipriano, que es el abogado de la albacea de la herencia de Joan Sebastián y él nos comentaba que todos los hermanos, los ocho hermanos, excepto Juliana, estaba en desacuerdo con la repartición de la herencia y Juliana en representación, su madre en representación de Juliana, porque cuando toda esta disputa sucedió, Juliana era aún menor de edad. Entonces, a su madre no le cuadraban algunos números respecto a las cuentas bancarias, a los terrenos, números cuentas, números matemáticas, no le cuadraban y entonces ella dijo, yo no estoy de acuerdo, solicitó a todos los bancos en donde Joan tenía cuentas el registro para acotejar que lo que estaba diciendo el doctor Cipriano era lo correcto y era lo verdadero. Obviamente con esta pandemia los bancos tardan en dar ese reporte, por lo tanto no puede la madre de Juliana decir, sí estoy de acuerdo con lo que me están diciendo y tampoco puede dar paso a que el pleito de la herencia termine estar de acuerdo con los demás hermanos. Pues Carla, tenemos que felicitarte una magnífica cobertura y una aclaración exacta de lo que está pasando en este momento. Más claro imposible. Bendiciones para Juliana donde está él y ya se ve que el público que lo quería tanto y que lo queremos tanto pueden perfectamente visitar su tumba, está abierta y pueden acceder a ella. Gracias Carla. Adiós Julián Tla. Bye. Quería felicitar a mi compañero Enrique que está. Ay, Enrique Tirado, que quería felicitar al camarógrafo. Un aplauso Enrique, bravo. Mejor conocido como el Tortas. Ah, el Tortas. Ok. No trae el Tortas nunca, pero aquí tenemos. Vámonos.